Amigos, televidentes, muy buenos días, bienvenidos a La Plena. María Cecilia llegó el viernes, el fin de semana, para disfrutarlo y para divertirse. Así que usted, olvídese de lo negativo y mire, préstenos atención. Así que mire, mire, comenzamos muy bien, llena de energía, entonces, porque comienza un nuevo fin de semana y seguro que muchos se enrumban a la playa. Por favor, quiero arrastrarme a la playa porque no he pisado, creo que hace dos años. Muy bien, vamos. Pero antes de todo, vamos a decirle un súper, súper feliz cumpleaños a nuestra productora, Carita Cabarreta. Le deseamos lo mejor del mundo en este día y todos los días que están por venir, por supuesto, que Dios te bendiga. Y también a nuestro editor, Andrés, un besito para ti. Felicidades entonces a Carla, Andrés y también a un amigo, a Luciano Veltas Equipo. Felicidades, chicos. Vamos con más información en este momento. Comenzamos, te cuento. Se viene esta luna de Fashion Week, evento que urbaniza hace muchos años, Cecilia Niemes, y te cuento por ahí que ya le pertenece totalmente a ella. Pero bueno, justamente sobre este asunto nos habla Luis Tipán, sobre la polémica que estaba en este evento y también nos da su punto de vista sobre el final del programa Simplemente Mariela, al que él pertenece, si no me equivoco, como a nueve años. Vamos a ver, dice mi querido. El diseñador Luis Tipán desmiente totalmente los rumores de que no estaría en el Fashion Week. Yo creo que uno debe ser siempre agradecido con las personas que en algún momento nos dieron la mano y yo creo que Cecilia Niemes es una empresa en donde nos ha aportado a todos los diseñadores y de diferentes maneras promocionándonos, y más aún en su pasarela. Yo soy muy grato con ella y siempre la voy a apoyar. Y yo creo que siempre estaré con ella apoyándola, dándole mi respaldo, mi trayectoria, todo lo que significa Luis Tipán en la moda ecuatoriana. Y voy a estar una vez más en la pasarela. Además, también nos habla sobre la salida de Mariela Viteri de TC Televisión. Bueno, sí, hemos conversado con Manelita, estoy muy bien. Y es una empresaria. Y además, yo creo y estoy casi seguro que muy pronto nos ha de dar alguna sorpresa. ¿Existen los rumores de que estaría posiblemente en el Coavisa? ¿La ha conversado algo? ¿Sabe algo al respecto? Bueno, yo en ese caso, como dije, no hagas lo que no te gustaría que te haga. No pregunto porque no me pregunto. Si Mariela Viteri le dice, ¿sabe qué, Luis? Venga, se coavisa conmigo. ¿Se va? Ah, encantado, encantado. Usted sabe, además que, ¿cómo se dice? Ya tenemos el feeling, nueve años, no pasan en vano. Sí, la voy a extrañar porque, mira tú, salir de un taller en donde solo vemos hilos, trapos, telas, diseños, a otro campo, que es la televisión, en donde yo no me preparé precisamente para eso, para mí sí era como desestresante. O sea, tampoco he salido de TC, ojo, porque he hecho un casting ya. ¿Para qué programa? Mata, no sé qué están cocinando en TC, pero estuve con Betty Mata, que fue mi primera productora, y pues se está haciendo algo nuevo, esto voy a estar con ellos, ya hice el casting, vamos a ver qué pasa. César Romero, hola plena. Mira, tú aclarado, entonces no existe ningún problema con Cecilia Nieves y con respecto a lo de Mariela, le dijo que siguen siendo amigos y seguirá apoyándole en todo lo que ella necesite, ¿no? Claro, y si le dice, venga Che Luis, vamos Marielita, que sea lo que Dios quiera para ellos, no se les vaya excelente. Muy bien, seguimos con más información y ahora vamos a hablar del polémico Giovanni Duplein. Giovanni. Te cuento que él hizo una reunión con todos sus amigos, con todos sus allegados también, para celebrar su título, que tiene ahora obviamente de doctor, pero nosotros también quisimos compartir con él y contarles lo que pasó. Vean, maestro. Aprovechando un evento muy importante en el Museo Abogado Álvaro Novoa, el polémico presentador Giovanni Duplein celebró su graduación como doctor en Teología y Raíces Hebreas. Aquí el museo hacía una premiación con el embajador de Panamá, a un artista ecuatoriano sobre la historia de cuando el sombrero de Jipi Japa, que es nuestro sombrero, llega a Panamá. Pablo Martínez Rojas, que es un buen amigo mío, abogado, me dijo Giovanni, celebremos también tu grado con un grupo de amigos muy íntimos. De hecho, le comento algo. Nosotros hicimos un convenio, nuestra universidad hizo un convenio con una universidad de Miami, Florida, y a partir de febrero empiezo las clases de Psicología. Como Teología y Raíces Hebreas estudian lo que es Psicología y Sociología, lo que hicimos fue revalorizar materias. Tengo que estudiar cinco créditos y en el mes de diciembre de este año, como por el 4 de diciembre, el 4 de diciembre es la graduación en Miami, Florida, así que tendré que estar viajando para graduarme allá, porque eso no se puede hacer por internet y cosas así. A mí me tocó dar exámenes acá en las universidades. ¿Cómo hace para estudiar, presentar y todo un poco? Porque, en todo caso, una persona muy ocupada y que se divide en algunas cosas. Bueno, yo no duermo muy bien, que se diga, así que el momento en que no duermo muy bien es en que me meto a la computadora y empiezo a revisar textos y cosas así. Y los fines de semana, cuando me toca dar exámenes, pues divido mi tiempo y voy a darlos a la universidad, porque eso sí hay que hacerlos en modo presencial. Felicidades por este nuevo reto alcanzado. Y saben una cosa, quiero agradecerles realmente por haber venido, porque quiere decir que no están solamente en el CISME, sino también para, por lo menos, esta es una forma de apoyar y de apoyarnos a aquellos que estamos involucrados en farándula, pero que ustedes dan la pauta para decir, no todo es chisme ni todo es bochinche. Muchísimas gracias a la plena, gracias por ese apoyo siempre, incondicional, y también de mi parte hacia ustedes. Que Dios los bendiga mucho y que sigan teniendo éxitos. César Romero o la plena. Felicidades de todo corazón, mi querido Giovanni. Querer es poder y así es, mi querida. Mire, cuando tú quieres estudiar, quieres trabajar, quieres hacer múltiples cosas, se puede. Se saca el tiempito, se canta, se quema humo las pestañas, pero no se puede. Felicidades. Felicidades y éxitos entonces, Giovanni, pero ahora cambiamos de tema más. ¿Qué nos tienes en la internación? Te cuento, mi querida Mirele. Cristiano Ronaldo, este hombre tan bello, por supuesto, pero también polémico. ¿Te acuerdas que tiene un bebé? Claro. Que dijo que no hay mamá, que no está bueno. Pues al parecer la polémica regresa para Cristiano, porque la mamá quiere tener acceso al niño, le quiere devolver parte del dinero que le habría dado y mucho más. Esto es nuestro segmento. Lo que es el mundo. Felicidades. En julio del año pasado, Cristiano Ronaldo sorprendió literalmente al mundo entero, porque dio la noticia de que era papá. Él dijo lo siguiente, Es una gran alegría y emoción informar que me he convertido en padre recientemente de un niño. Con esto comenzaron las especulaciones sobre quién era entonces la mamá del niño. Y él comentó, Me puse de acuerdo con la madre del bebé. Prefiere mantener su identidad en anonimato. Mi hijo estará bajo mi tutela exclusivamente. Pero ahora, luego de que se dijo de que la mamá había recibido más de 11 millones de dólares para entregar al bebé a Cristiano Ronaldo, ella al parecer quiere revocar este asunto, ya que le quiere devolver al jugador parte del dinero a cambio de poder ver a su bebé de vez en cuando. A lo que Ronaldo se ha negado rotundamente. Aquí podemos ver a la supuesta madre, esta jovencita de 20 años, que en una noche loca de copas junto al astro del fútbol, quedó embarazada. Pero de igual forma, no se confirma si es o no. Pocas imágenes se han logrado de Cristianito, a quien podemos ver de manera distante, y en esta imagen en los brazos de su tía. La hermana de Cristiano, sí habló respecto al caso de que la mamá quiere verlo, y ella dijo lo siguiente, La madre del hijo de Cristiano Ronaldo está muerta. Su madre es mi madre, la persona que se encarga de él durante las 24 horas del día. En todo caso, parece que una disputa legal se acerca al jugador, ya que la supuesta mamá dijo que va a insistir para poder ver al niño y tener la custodia compartida. María Cecilia Moreno, La Plena. Qué bello que es este hombre, ¿ah? Pero ¿sabes qué? Yo sí creo que por mucho dinero que haya recibido esta mujer, más puede su instinto de madre, ¿no? Después de haberlo tenido nueve meses en su barriguita, de quererlo, en su vientre, bueno... Sí, pero recordemos Mirele que accedió a recibir 11 millones de dólares por entregar al bebé, y ahorita se le conmueve el corazón. ¿Qué habrá adentro? Vamos a ver, ¿qué es vietico, mijito? No, amigo, todavía no. Ay, ay, ay. Regresamos con más información, tú despiertas, estás un poco distraída, mirando por ahí a tu izquierda, porque aquí han llegado unos chicos que ustedes no se imaginan, guapísimos venezolanos, mira, actúan, bailan, cantan, esta noche está en shock. Si es que están guapísimos, pues enfócamelo todo el momento. Ya te digo, ñañitos y ñañitas, más que nada, Tito y Manuel, los chicos, los últimos de la clase, bienvenidos a La Plena, chicos, venganse por acá, por favor, a ponerlo acá en el centrito, bienvenidos nuevamente a Ecuador, están de regreso. Bueno, sí, estamos ahorita de vuelta ya a Raíz, Ecuador, nuestra segunda casa, bueno, súper contentos, este año vamos a trabajar muchísimo, tenemos muchísimos proyectos, nada, arrancando el año con buen pie, con nuestro nuevo tema promocional, Tú no te vas, es una soca playera que está espectacular ahorita para la temporada, y bueno, con muchísimos proyectos, ya viene el disco, vamos a estar dando gira nacional, dárselo show, así que bueno, con muchísimas ganas de seguir trabajando. Pero tú no te vas, ¿y a quién se refieren, a quién se la dedican, de repente a una personita en especial? No, yo creo, yo creo que este tema está hecho para todo el mundo, todos los que nos gusta la playa, todos los que nos gusta pasarlo bien, ya, ya, mira, sabes que, tú no te vas, se acabó, tú vas a estar aquí, con novia, sin novia, tus fanáticos quieren saber, ¿no? y acá también, todo el mundo quiere saber, lamentablemente, yo estoy soltero, no, pero me encanta, yo estoy feliz soltero, ¿tú estás soltero? Yo sí tengo, bueno, nada, mira, síganme en Twitter, señora, mira, pero por ahí a mí, como con pajarito, me contó que tú, Manuel, estaba saliendo con una modelo, que se llama Pamela, así que, del Pozo Millonario, así que queremos saber también, si es verdad, que te pasa todo esto. bueno, sí, es cierto, sí, tomándome. Bueno, el muchacho está entonces ocupado, ya saben, chicas, pero Tito, entonces, solito. Solo, solo. Pero Tito, me contaron que te lo que más revoltó con el grupo, ¿ah? Yo, no, no, lo que pasa es que la gente se deja llevar. Y también hay otro modelo por ahí, una chica, además, Jenny Ferberá. Jenny. Ajá, decimos el apellido, ¿ah? Por ahí, no, Jenny Ferberá. Ah, no, 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 mi compañera de la telenovela, me encantaría, porque es bellísima, pero bueno, es mi amiga. ¿De frente? Claro, no, no, sinceramente, yo le digo que ella es hermosa, pero no, ella tiene sus cosas por un lado, y yo estoy soltera. Estoy buscando a una chica ecuatoriana que me quiera. Ah, caramba, mira, buscando entonces, ya saben, muchachacitos solitos, por ahí Manuel Ocupado, pero en todo caso, para ustedes, los últimos de la clase a continuación. tú no te vas, no te vas, no te vas, no te vas. Y en la playa me fundía, y la llevan al fondo del mar, del mar, del mar, y ella sola me decía que conmigo se quería bañar, 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 que lo que sea pasará, y a la acción, con la maquillosa, y si me pides me voy a dar, entonces te vas, y yo no te vas, y yo quiero decirte a Dios, y yo me he hecho morena, besándonos y en mi solarera, y el calor de mi piel que me quema, y el sabor que corre por la espera, los emociones que se aceleran, los emociones que se aceleran, no te vas, y yo me he hecho moreno, después te atenderé. y gracias. Y yo me he hecho más, la maquillosa, la maquillosa, y yo yo he hecho morena, y yo me he hecho morena, y tu gracias, Que me quiero con estas nubes Ay, 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 yo Bajo el alma que yo me amado Y si me pego, se voy a dar No te vayas, son de uno de la Yo siento, vuelo a la luna, me apete Y el dorito y el bikini me falla El barrio y el elito no falla Y en el agua la leche no me falla Yo sé que la luz te arregliste Uy, yo pase, no me pase Que se me falla en las naciones de los lunes Lo último de la clase La, la, la Bajo el alma que yo me amo Hoy si me vienes me voy a dar Te bailo, soy tú, no te vas Yo sí, tú y tú, y tú, y tú, y tú La fuite de bien, chiste de tu homería Mano, cuido, los últimos de la clase La fuite de bien, chiste de tu homería Que se me formen así, ¡dale al pavo! Para que recoba su hermana Y tura, y yo no tenía que la llevar al fondo del mar Y ella sola merecía que conmigo quería venir Va a сама, va a usar Se dependía y solo Esta, ella te lleva al fondo del mar Que solo te quiero vuelva a quitar Que solo te quiero vuelva a quitar Mira, acércate de mi mamá Que solo te vayas Con el alma que yo nada más No tengo que ser bollada Que solo te vayas Con tu y no te vas Y lo que sea, que solo te vayas Que solo te vayas Con el alma que yo nada más Con tu y no te vas Y lo que sea, que solo te vayas Con tu y no te vas Muy bien, regresamos con más información aquí en La Plena Les comento, María Cecilia y amigos Estuvimos visitando a Jorge Luis del Hierro En uno de los ensayos de un show que va a presentar esta noche Precisamente el lanzamiento de su nuevo tema musical Y adivinen qué Él nos contó que se va a convertir en padre Está esperando un bebé junto con su esposa Y en exclusiva respuesta para La Plena Esto Vamos a ver Cuidado, mi Jorgita confirmado Qué lindo Estuvimos en uno de los ensayos de Jorge Luis del Hierro Para enloquecerá esta noche el gran inicio de su gira Show Green 2011 Bueno, estamos muy contentos de trabajar aquí en el estudio Nuevas canciones, un nuevo show, una nueva propuesta Así que esta noche no se pueden perder Esta nueva canción que se llama Color Sabor Sistema Es como un grito desesperado De algo que quiero decir desde hace mucho tiempo Y bueno, creo que le va a venir muy bien al país En toda esta locura que está pasando De delincuencia y todas esas cosas Viene acompañada del Show Green, como tú lo dijiste Y bueno, lo vamos a mandar de gira a todos Por todo el país ¿Cuál va a ser la temática, digamos así Va a seguir manteniendo la esencia O el estilo de Jorge Luis del Hierro Las canciones que anteriormente has cantado O vas a variar un poco ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poquito acerca de toda esta gira Y todo lo que estás preparando Bueno, todas las canciones tienen nuevos arreglos Todos tienen nuevas propuestas Tienen nuevos músicos Una nueva puesta en escena Pero eso no es lo único que lo tiene contento Ya que su esposa, Nana López, tendría seis semanas de embarazo No puede ser Se enteraron más rápido que yo No puede ser Ya solamente tengo que decirles sí En todo caso, felicidades Y a esta duda Ya nos dice obviamente que si vas a hacer papá Felicidades ante mano, en todo caso En este nuevo reto, ¿no? De que te impone la vida En todo caso, digamos así Todos los retos que se vengan para mi vida Y para mi carrera Los voy a asumir con mucha madurez Y con mucha disciplina Creo que es importantísimo que niños comiencen a llenar mi casa Y el parque, que tienen bastante donde jugar ¿Qué dice la familia? ¿La familia de tu esposa, tu familia? Toda mi familia está contenta Toda la familia de ella también Todas están contentas Ya, 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 ya saben César Romero o La Plena ¡Wow! Mi querido, felicidades ¡Qué alegría! ¡Qué buena noticia! Yo que te conozco hace tantos años Me alegra mucho, mucho, mucho Ese aflito del amor Y acuérdate, mi querida Había unos chismes De que mucho antes de casarse Ellos ya estaban esperando un bebé Miren, ha venido cuando debía ser Mentido, tiene seis semanas Este, su esposa recién de embarazo Y en todo caso, sabemos también Que Jorge Luis nos está viendo en este momento Te mandamos un abrazo Un saludo inmenso Y estaremos también Las cámaras de La Plena esta noche En el saludo de tu nuevo tema musical Y felicidades, naná Un gran abrazo para ti, mi querida Y bueno, mis queridos Han llegado hasta el fin Hoy día, en esta semanita Recuerden que nosotras Con diversión y respeto Siempre te contaremos Y gracias a ustedes Gracias a ustedes